No lo llevas en illo, no lo llevas en illo, porque si lo pierdes, tenes el camino, ahora sí te vas, ahora sí te vas, porque te vas en illo, ahora sí te vas. Ahora no irás porque piensa darles con los más que más. ¡Bravo! ¡Listo! ¡Bravo! Ahora no irás porque piensa darles con los más que más. ¡Mamá! Hazle 24 meses ¡Mamá, dándole! ¡Mamá, dándole! ¡Dale, dale, dale! ¡I�yu, mí no! ¡Mamá, dándole! ¡Mirón! ¡Mirón! No pierdas el pijo, no pierdes No pierdas el pijo, no pierdas Probe la macuera porque estoy comprando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!